Si te miran otros que se llenen las pupilas y si te hacen el volto, claro que es por ser bonita Si te miran otros que se llenen las pupilas y si te hacen el volto, claro que es por ser bonita Nomás no te vueles chiquita, ya ves que a veces soy celoso y no quiero bronca es bonita Por eso es que te llenen el ojo, nomás no te vueles chiquita Si te miran otros que se llenen las pupilas y si te hacen el volto, claro que es por ser bonita Amigo Ariel Barreras, compositor de este tema, de Luis Ángel Jaramillo, es un nuevo sencillo, estamos bien felices Un arreglo de mi hijo Bismarck Barreras, que fue ejecutado por el mariachi juvenil Camperos Pues muy feliz de que mi tema sea el sencillo de Luis Ángel Jaramillo, ánimo Se los encargamos, gracias Alguien lo bueno muchachos, alguien lo bueno Hombre, está re difícil lo que vamos a hacer, hombre Vamos a durar unas 6 horas más aquí ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay tapu Ay, estoy bien guapo Oye, pues también foto con mi hijo prima, no la hagas No, ya Por eso es que te echan el ojo, tomando que rueles chiquita Ya ves que a veces soy celoso, y no quiero droncas bonita Por eso es que te echan el ojo, tomando que rueles chiquita